Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Tenemos la horda casi encima y hay que prepararlo todo de prisa y corriendo, como siempre, vamos. Aprovecho para recordar que estamos en directo a todas las zonas en Twitch, tenéis enlace en la descripción. Siempre que llegas ahí, campeón, va. Ah, sí que llega, sí. Bueno, pues ya hemos hecho el túnel, digo, el puente que nos habían roto estos idiotas. Ya podemos coger aquí lo que tengamos. Sácame cosas que sean iguales a las que tengo yo, que pueden stackear, y me las voy llevando. Y con calma... A mí me ha parecido ver un lobo ahí saltando. Y eso sí que me pone nervioso. Vale, tenemos aquí las cajas. Hay que empezar a montar cositas aquí ya. Forja, el banco de trabajo. Bueno, la forja aquí, ¿no? Hemos dicho que el banco de trabajo tenemos aquí un, dos, tres, que sería, por ejemplo, la mesa de química, y un, dos para el banco de trabajo. Y luego las forjas en este lado, ¿no? ¿Sabí cómo está? Pero la forja se ha quedado muy lejos. Tiene que estar más para acá. Bueno. Hay que seguir construyendo, pero no tenemos madera. Así que... complicado. Ahora mismo complicado. A ver. A ver si colocamos las cosas. Ahí tenemos comida, ¿no? Vale, pues vamos a colocar... Colocamos aquí las máquinas. Pues aquí habrá que colocar unos pilares. ¿No? Que vendrían, por ejemplo. Uno por aquí y otro por ahí, más o menos. Y otro por ahí. Pero bueno, ya lo veremos cuando hagamos la expansión de la base. Ya veremos. Pilar se hay que colocar porque el techo de un lado a otro no va a llegar ni de coña. Esto deberíamos empezar a colocar aquí, por ejemplo. A ver. Comida, ¿no? ¿Qué ponemos aquí? Bebida. Hola. Yo lo que quería era cambiar el nombre, por favor. Así. Gracias. Comida en uno. Bebida en otro. Y podemos poner otra vez. Me siento. Costumbre de... De hacerlo... Directamente. Munición. Ponemos aquí armas. Otra vez. Y dale. Y aquí munición. Y podemos poner... Podemos poner... No hay que tener puesto el nombre, ya no hay que preocuparse. Química. Aquí... Medicina. Hostia, otra vez, tío. Con toda voy a palmar igual. Vaya tela. Medicina. Aquí le ponemos... Con esta no palmo, eh. Esta no me da cuenta. Ropa. Con esta le podemos poner... Otra vez. ¿Qué le ponemos aquí, tío? Una maratón. ¿Había un poli ahí? ¿O era una big mama? ¿Era lo bastante espabilados para pasar de largo? ¿O se quedan aquí a dar por culo otra noche? No. 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 Peor aún. Se van a pegar de a la pared esa. Joder. Qué puta alegría. No tiene nada mejor que hacer. Que voy a quedar por culo. Pero no es 11 de la noche. A ver. Si comemos algo. Huevos. No nos han dado ni uno. De momento tenemos... Aquí. Mientras están entretenidos allí. Guardamos cositas. Armas. Esta arma pocha. No está el puñetero lobo. Míralo, míralo. Ay, mierda. Descargado. No le doy la cabeza. No me ve. Mierda. Otra vez lo mismo. Ah, sí que me ha visto, ¿no? ¿Me ha visto? No me ha visto. Sí, sí que me ha visto. Sí. Bien, bien. Pues eso está bien. Pues más que nada. Vamos a ver un puñado de... Uf. Están liando allí. Y sí. Parece que sí que hay un poli, ¿eh? Parece que sí que hay un poli. Vamos a trincar el... El lobo. Con todo lo que nos puede dar. Estamos en día 14. Hay que preparar esto para la horda. Sí o sí. Necesitamos mucha madera. Mucha, mucha, mucha madera. Y me gustaría sacar el loot de ahí. Aunque sea dejarlo en las otras cajas. Pero sacarlo de ahí. ¿Es un poli o no es un poli eso? Creo que es un poli, sí. No hay miedo, no hay miedo. Ojo, ya sí que tengo un poco de miedo. No me ve No ve como bota Qué bonito, sí señor Enfermera Eres muy tonta Pero muy tonta Toda la noche ahí liándola Toma, dos puntitos de habilidad Que gastaremos en lo que se tercie ¿Por qué rompéis todo esto? Pero tenía que ir a comer algo, tío Porque si vamos a ir a poner la de drop y demás Y a pillar madera Nos vamos a cansar un montón Y tú, ¿cómo te has colado ahí? Yo quiero saber ¿Cómo te has colado, campeón? Estaría muy bien saberlo ¿Dónde están pegando, tío? Están parrullados A ver si con romper El muro por donde sea ¡Ay! No me hagas eso, hombre Bien, bien, bien Vamos a comer algo Y corriendo por el airdrop A ver si hay suerte ¡Eh! ¡Eh, señora! No me rompa aquí mi cosa, ¿eh? No me estoy yo matando aquí A construir Para que venga usted Y me rompa las cosas ¡Oh! Ahí la rompo yo Mira, no tengo tiempo Se acabó Ya está, tío Tanto rollo, tanto rollo Mira, soltar mierdas Comer un poquito Vamos a comer pura lata, ¿eh? No tenemos otra cosa Pero mira, lata de sham Tenemos un montón Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y me llevo una, ¿eh? Por si acaso Cinco latitas Que debería darnos Bastante, bastante Buffo para un buen rato Que hemos dicho Estudian recursos Química a los huesetes Empezamos a tener Una cantidad de huesos seria Y ropa aquí Vale Eh Café Tenemos dos cafés Nada más, tío Así que tiramos más No nos pone bufo De generar resistencia Que raro Debería ponerlo Pero no lo pone Como sea Vamos a por el electro Y en la zona esa Pillaremos un poquito De material Madera Básicamente Lo que Ahora mismo Es lo que necesitamos Madera Receta de magnum Receta del rifle de asalto Ah, no El rifle de tirador Pero vamos Que tampoco Pues se prefirió Otro tipo de receta La verdad Vale Esta casa Es la que tiene Loot Aquí Que se puede pillar También fácil Pues la vamos a pillar Y nos vamos a ir del tirón Conozco esta casa La he puesto en alfa 17 Es de las primeras Que saqueamos así En plan Aro loco Tengo que ir en varias ocasiones El loot está ahí arriba Pero tenemos bastante control A esta casa No va a haber problema Para saquear esta Uy, me he pasado De hecho Creo que tenía que decir Uno más bajo Incluso Va a seguir rompiendo Y ahora lo vemos Y creo que era uno más bajo El loot está ahí No, pero aquí hay cosillas Que se pueden pillar Un mod muy bueno El mod anti-radiación Es muy bueno Ahora mismo No tiene mucha utilidad Pero más adelante Es De lo mejor Bien, otro estofado Y que no salen No, tío Que no Que pistolas Y arcas Y demás No Ni un triste hacha De nada Pues nada A joderse No nos dan nada Que valga la pena Hay un secret stash Aquí que lo podemos Pillar también No, no No lo podemos pillar No O sí Vamos a probar Pero creo que no Porque hay que romper Una escalera de hierro Y me da a mí Que no Vamos a ninguna parte Lo vamos a probar De todas formas Pero me da a mí Que no No hay un zombie Aquí a molestar Qué raro Porque otra cosa no Pero molestar Les encanta Hombre, mira De tela De nivel 6 Pues esto Te lo equipas El otro Lo venderemos Y ya está Hay un idiota Por ahí Hay que romper Uno de estos Y eso complica La cosa bastante Me interesa La misma Eso Ahí se puede romper Esto 2.000 Va a ser que no No puedo pillar eso En plan Te pillo Te pillo Dime que sí Nos pegamos aquí Hasta pasado mañana Hombre Dame algo súper bueno Va Esto es la reserva secreta Secret stage Reserva oculta Mira Una mierda Una mierda Y otra mierda Hijo de puta Ay Pavo 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 paso de coger el pavo Hay maíz ahí Habrá algún maíz en condiciones Están todos pochos Uno Dos Dos de maíz Antes de encontraros una plantación de esta Estaba petado de maíz Y ahora hay dos Dos, ¿eh? Joder ¿Qué te pasa, chico? Se envía de patata Eso está bien Joder Qué puto alcance tenemos a veces ¿Quién le va a pegar? ¿Tú? Cristillo Venga Un arma, un arma, un arma Una mierda Tú, atontado No tengo tiempo, tío Ya está Pues nada Pidamos un poco de madera Iremos tirando para casa Y pidiendo madera Esto ya nos costó muchísimo reunir mil Y ahora hemos reunido mil Hemos gastado la mitad Ya estamos otra vez con mil Bueno, casi, casi Oye Nada más la broma, ¿eh? Dándole muy duro Vale, este es el bosque que hemos plantado Vamos a plantar un poquito más Es tan rápido estos cabrones A ver, este Venga, tío Planta donde sea Un día hay que ponerse Yo empiezo a hacer un bosque Pero ordenado A ver Comprobar la distancia que hay de un árbol a otro Que tiene que haber Tiene que estar medio eso Tiene que haber tres o cuatro bloques Entre árboles Seguro Y hacer una especie de bosque así ordenado Vale, poniendo Esto loco Poniendo Plaquitas de estas de madera Rodeando los árboles Tiene que quedar Estupendo eso Vale, todo plantado Vamos a nuestra estructura pocha Y a ver que podemos hacer allí Pinchos quedaron los cuantos De pinchos ni tan mal Vamos a ver si rellenamos todo esto de pinchos Importante rellenar todo esto Porque los cabrones Vendrán aquí Ya sé que ahí no Pegado no lo podemos poner Por el tema de los bloques Y eso Lo tenemos bastante claro Que no nos pinchemos Por favor Que los zombies se aguantan mucho Pero nosotros nos hacen Polvo a la salud Toda esta zona delante también Todo lleno de pinchos Hay que hacer más pinchos Tío De 20 más va La horda anterior Queda pequeña Bueno, queda pequeña Se acabó medianamente rápido Esto lo vamos a quitar Hasta que tengamos Hasta que tengamos Uf, está en la mierda Hasta que podamos hacer Guchillas eléctricas Y mierda de esas Estaremos fuera Creo que sé que serán daños Los zombies Yo encantado Y por aquí Por donde más vienen ellos Es por aquí Por esta zona Esta zona Es la que hay Que llenan más de pinchos Dame A final lo vamos a gastar todo Creo yo Por aquí ¿Cómo va? Nos quedamos sin madera Es que la fundimos toda Es lo que tiene Yo creo que así Y ya si ponemos pinchos Es que básicamente Ya está todo lleno de pinchos La zona donde van a estar Más Tiempo ellos Que va a ser ahí Ya está llena de pinchos No nos quedan más Bueno Vamos a ver Si hacemos un poquito De hierro Ningotes de hierro Para mejorar Los barrotes Lingotes de hierro ¿Tenemos aquí o qué? Igual hay algunos Y no lo hacemos en la forja Tenemos 13 Pero son muy pocos Porque gasta 10 Cada Cada uno Hay que hacer Hacemos aquí esto Viene muy bien Y 13 Vamos a hacer lingotes Va Creo que hierro Habrá fundido en la forja ¿No? Un poquito 448 No es que sea muchísimo Pero Range Y dame hierro forjado ¿Cuánto me puede dar? 37 Pues tampoco Tampoco es la gran cosa La verdad Un poquito más de hierro Esperemos que nos venga Unas crimen ahora De artilla tenemos un montón Si podemos poner algo Que se vaya quemando Alguna cosa de Esto por ejemplo Flecha de hierro Que eso no lo voy a usar Y de artilla Y ponemos las flechas ¿Cuánto da cada flecha de esas? ¿Dos? ¿Dos cada flecha? Ah, pues está bien Está bien Está bien Que vaya quemando Vamos a dejar cosillas aquí Mientras Aquí estamos Mientras esperamos Que salga eso Esto lo dejaremos encima Para comerlo ahora Partes ¿Por qué hablo química? ¿Por qué hablo química? Si no tengo nada de química Parte de coches Aparte de coches Munición 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 Fuera Gracias Y medicina Fuera Y le vamos a poner La escopeta recortada Esta Le vamos a poner El mod Y a ver si tenemos Otro mod Por ahí Para ponerle Espero que sea Hacer daño En las cajas De allí Tiene que haber Más mods Porque yo he pillado Un montón De mod raros De escopetas Y eso Podemos mejorar Cuatro Hay que mejorar Y hay que mejorar Como seis Creo Damos más hierro No hay nada más De hierro Para quemar Las latas Ahí no podemos Hacer mucho más Vamos a traer Las cosas que tenemos Aquí Amigo Todo lo que sea Igual Aquí lo mismo Joder Las mierdas estas Vale Bien Bien Vamos a poner Trotes Y así Y así Vale Ellos de pegar Es aquí Son de hierro Tienen dos capas Vale Porque tenemos Aquí un doble barrote Y Bien Esto es con madera Más que suficiente Por aquí No suelen Pegar mucho Cuando se equivocan Y eso sí Pero si no Y si hay daño Es que lo hemos hecho Nosotros Por aquí La cosa no está Han pegado Un poquito Pero no No Por aquí No suelen pegar Ellos van arriba Se quedarán Ahí atascados Porque no Podrán hacer mucho Y nosotros Los reventamos Y los que vengan Aquí Que se pasen De listos Esto está muy bien Prácticamente Sin daño Este pirán Me ha quedado aquí Desprotegido Completamente Y esto no me gusta Eso no me gusta Nada Uno Dos Tres Cuatro Vale Sobra uno Podemos poner Por el otro lado Que hay menos Por aquí Por ejemplo Así se queda Ya va bien No va a pasar nada Tampoco hay que Darle muchas vueltas No nos va a dar Mucha Mucha guerra Esta gente Que no se flipen Que no nos van a dar Mucha guerra Que hay que hacer Hay que traer El luz Que queda allí Son las cuatro y media Podemos traer Todo lo que queda aquí No puede sacarme Objetivo Vaciar Todo lo que haya ahí Creo que haya Hostia Habéis visto Como ha dejado Como han dejado Los zombies Aquello Todos ventanitas Han buscado Los bloques Más débiles Los que no tienen Pilar Esos deben De tener Capa O sea Una capa Por fuera No sé Todos Unos cracks Unos cracks Sin duda alguna Hemos preparado La defensa Lo mejor posible A ver Como nos va La horda Venga Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos